La crisis rusa. ¿Qué se le ha perdido a Rusia en ese país extranjero que Putin quiere ocupar? Es verdad que, en el pasado, Ucrania fue parte de Rusia, pero con este criterio, el mundo entero estaría reclamando los viejos límites y habría guerras por doquier. Columna de Mario Vargas Llosa Desde que Vladimir Putin inició el ataque a Ucrania en febrero de 2022, hace 16 meses, la situación crítica al ejército ruso está en evidencia. Ahora ha estallado la rebelión por los mercenarios del Grupo Wagner. En gran parte, al parecer, presos comunes y políticos que pasaron a formar parte de este conglomerado, en filas libres y bajo la conducción de Tsengwenyi Prigozhin, jugaron un papel importante en la toma de Wanghut en Ucrania y en otras campañas en las que han asistido a las fuerzas regulares del ejército ruso. El Grupo Wagner tuvo un enfrentamiento con el ministro de defensa, el general Sergei Chigou, que lo que produjo una grave crisis en la relación de los mercenarios con el gobierno de Putin. Los mercenarios, estacionados la mayor parte en una base rusa en Ucrania, se desplazaron a la ciudad de los Tau en Rusia, donde tomaron el estado mayor del ejército y luego amenazaron con avanzar hacia Moscú. Pero al parecer, fueron disfrazados por el líder de Bielorrusa Alexander Lukáchev. Cuando estaban a unos 200 kilómetros de la capital rusa, y todo hacía pensar que tendría lugar un gran enfrentamiento con el ejército, súbitamente dieron marcha atrás. Desde entonces, una precaria paz se ha instalado en el país y últimamente, Putin ha prometido respetar a quienes se han instalado en Bielorrusa o integrarse a las fuerzas armadas rusas mediante contratos que su gobierno respetará. Rusia ha avanzado muy poco en la ocupación de Ucrania y por una razón muy simple, los rusos no quieren pelear y se diría que tienen mucha razón. ¿Qué se les ha perdido a Rusia en ese país extranjero que Putin quiere ocupar? Es verdad que en el pasado, Ucrania fue parte de Rusia, pero con este criterio, el mundo entero estaría reclamando los viejos límites y habría guerras por doquier. La historia de las naciones ha sido una constante modificación de fronteras entre países por razones de fuerza. Lo increíble es la pasividad de la población rusa. A pesar de que hay señales de que los rusos no están comprometidos con una guerra que no sienten como suya, son muy pocas las voces críticas con la decisión de Putin de invadir y ocupar Ucrania. Los soldados, sí, se han negado a pelear y por eso los rusos se han topado con una realidad inesperada. Es decir, que sus supuestos enemigos, los ucranianos, les oponen una resistencia leónica. Esto ha sorprendido al mundo entero y, desde luego, una parte importante del éxito de la resistencia ucraniana se debe al apoyo de la OTAN Ucrania, que ha sido sistemático y espectacular. La rebelión de los mercenarios ha sido sintomada de la crisis que vive el régimen de Putin y en las graves dificultades que atraviesan la invasión de Ucrania. Aunque momentáneamente apaciguada de la impresión de que la rebelión, u otra fallecida por parte de sectores militares descontentos, podría revivir el hecho de que, por lo menos, un general, Sergei Surubikin, haya sido avestado por su cumplicidad con las huestes de él. Prigozhin indican que dentro del ejército regular hay disidentes de alto nivel. La organización Wagner es la única que hasta ahora pelea y toma lugares que pertenecen a los ucranianos. Sin ellos, la invasión se le complicará a Rusia todavía más. Putin apuesta a los mercenarios integrarse a las filas del ejército y recibir un suelo y vacaciones como soldados. Hasta que escribo este artículo, los soldados de la legión Wagner todavía no se han pronunciado, y se espera que en una respuesta en la que seguramente habrá versiones distintas e incómodas. En todo caso, el que sale muy perjudicado de esta crisis es el propio Putin, quien hasta ahora ha gobernado Rusia con mano de hierro y creía que la invasión de Ucrania sería un simple paseo de las tropas rusas. Esta crisis se ha resuelto provisionalmente, pero es obvio que lo ocurrido tendrá consecuencias para el presidente ruso porque se ha quebrado su imagen de invencibilidad, lo cual explica en cierta forma las purgas que ha iniciado ante los militares. No es imposible que la presión del ejército lo obligue a dejar el cargo y hundirse en la oscuridad como otros líderes. Porque es la jerarquía militar quien ha salido ganando en esta situación, por lo menos en el corto plazo. A tal punto que el ministro de defensa, que hizo su reaparición en las filas del ejército luego de unos días de ausencia, ha quedado como un héroe. Él es el verdadero triunfador de esta pequeña crisis que parece haberlo afirmado en su estricto control de las fuerzas armadas. Se saben tan pocas cosas de la Rusia de Putin que apenas atienta se puede despectar lo que allí ocurre. En todo caso, lo que tenía que ocurrir ha ocurrido. Y quien se ha debilitado y sale mal herido es el presidente de Rusia. Putin ha visto su enorme poder contestado por un ejército de mercenarios. De manera que su idea de que la invasión de Ucrania y a fortalecer su poder, no solo en Rusia sino ante el resto del mundo, ha sido desmentida por la realidad. Está atrapado en un laberinto sin salida. Hay quienes creen que Ucrania será objeto de una perdición de Putin, o al menos de un debilitamiento de su poder. No es fácil advertir la oposición que existe en Rusia y de la población civil. Pero los indicios son los que la mayor parte de la gente no está entusiasmada con la idea de conquistar Ucrania. Y hay síntomas de una oposición que, por rara que sea, se ha manifestado de tanto en tanto. Pero volvamos a lo esencial. En Rusia no hay libertad y la gente tiene dificultades para expresarse y manifestarse. Los mercenarios han actuado de una manera insólita, devolviendo a la población civil una actitud crítica, gracias a su desafío abierto al ministro de defensa, encargado de conducir la guerra. Sin esto, los mercenarios se hubieran triunfado por Ucrania. Pero da la impresión de que, así como han avanzado, están dispuestos a no proceder y tal vez aceptar la propuesta de Putin de integrarse al ejército. Es la primera vez desde que Putin ocupa el poder, hace cerca de un cuarto de siglo, lo que desafían abiertamente y que lo amenazan con lo que hubiera sido una guerra civil. Es posible que los mercenarios no representen demasiado rigor, pero al menos ellos han ocupado muchos pueblos en la Ucrania que codice a Putin, a diferencia de un ejército en el que el mayor de las características era la pasividad y la indiferencia. Ellos, mediante su falta de entusiasmo, han sido los más lucidos, porque no tenía sentido perder la vida o quedar inválidos, por una causa obviamente perdida. ¿Escuchará la voz del ruso estas advertencias? Por su discurso, da la impresión que Vladimir Putin sigue en sus trece. Pero todo ha cambiado desde que el batallón de mercenario se levantó un arma y se amenazó a la federación. El millonario, que ha formado esa legión y que responde al nombre de Yekgeni Prigozhin, es una figura de tránsito que probablemente desaparezcan las pozas de las que proceden buena parte de sus mercenarios. Pero la semilla está allí, sembrada de una manera que los profetas nunca pudieron imaginar. A través de arrogancia, en busca de unas migas de libertad, de las que ahora se aprovechan. Ojalá Rusia aprenda la lección y con Putin en la cabeza, o quien lo reemplace, emprenda de una vez las negociaciones que lo acaba el mundo entero, y devuelva a los ucranianos el derecho a disfrutar de su país.